Música En nombre de la Dirección de Desarrollo Social del Estado de Mérida se hizo un reconocimiento especial a trabajadoras, trabajadores y líderes comunitarios que laboran día a día por la construcción de una patria libre en ocasión de la conmemoración del Día del Trabajador Social. Es una fecha muy importante ya que se está reconociendo ese trabajo que llevan esos hombres y mujeres como dije, en el día a día, tratando e impulsando todos estos programas, misiones sociales que hoy en día se están viviendo acá en la patria. Bueno, primero que ese trabajo social se desprende, hay que desprender todos los intereses materiales y todo porque un trabajador social es esa persona humana, esa persona que hace una labor en cualquier comunidad sin esperar nada a cambio, sin esperar un sueldo, sino un trabajo voluntario que realiza con la finalidad de resolver problemáticas de las personas, de las comunidades. El trabajo de gestoría social o trabajo social que hacemos en las comunidades es importante. Ya vemos que tenemos grandes logros, tenemos grandes avances en cuanto a darle, primero, formación, comunicación, con formación y transformación en el pueblo. Trabajo social, estar pendiente y tratar de impulsar todos esos programas de la revolución y de llevar a feliz término lo que son resolver las necesidades de la gente y darle esa mayor suma de felicidad posible, que es lo que queremos con el socialismo cuando ya se consolide este hermoso proyecto que ya se extiende hacia otras latitudes, no solo Venezuela, sino del mundo, de Latinoamérica. La patria socialista que debemos ayudar a parir necesita muchos trabajadores y trabajadoras que demuestran diariamente en su accionar desprendimiento, sacrificio, desinterés, honestidad y constancia. Cuando eso sea una realidad, esa será la mejor forma de conmemorar el Día del Trabajador Social.